A partir de este momento, Radio Lonta inicia su transmisión deseando pasar a ustedes una agradable verada, en compañía de esta, su radio amiga. Y ya, el informe del tiempo, bueno y estable para la zona norte, en tanto que para la zona sur, se prevén lluvascos y tormentos. Con lluvias o con sol, Refrescola es la bebida de los pueblos fuertes. Con gran afluencia de público, se inauguró la exposición de Luis Mágica, que la tenía, y el talón dorado del barco del cielo. A raíz de los tornados que apuntaron la zona sur del país, El gobierno ha mandado a sus pobladores grandes cargamentos de nartalina, a fin de paliar la situación. También ha manifestado su preocupación por la escasez de cospetes. Ven a mí, oh, poroso de las luces, porque tengo que esperarte así, hay que esperarte así, Hay que esperarte así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!